¡Suscríbete! 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 Mira como tienes la habitación desordenada, tienes que recogerla. A recogerla luego, si no, para recoger a mi madre. Tu madre ya está bastante en esta casa. Si no quieres recogerla, tú verás. Pero te acepta las consecuencias. ¿Qué haces, Marciano? ¿Te haces que más te da? No le contentes a ti a tu muerte Otra vez el chaval ese Te hemos dicho, Miguel, que no nos gusta ese chaval para ti Ahora es lo que me dé la rama Si vas con esas personas, vas a estar castigados sin salir ¿Por qué no se abre? Hemos hecho un día en las llaves para que no puedas salir ¿Quién sois para que me digáis un sitio aquí y un sitio no? Te hemos dicho que no nos gustan esas personas Estas castigadas a casa y punto A recoger tu cuarto